Saludos mis amados hermanos de la Iglesia Evangélica Peruana en Oxapampa. Gracias a nuestro hermano Caleb Calderón por la invitación de permitirme compartir con ustedes un poco acerca de mi vida, testimonio y principalmente responder a la pregunta que es el Evangelio. Soy Rubén Ruiz, soy pastor de la Alianza Cristiana y Misionera del Perú. Actualmente estoy sirviendo en la ciudad de Chimbote como pastor maestro en la iglesia conocida como Templo Alianza o Chimbote Centro. Y normalmente estoy encargado de lo que es discipulado y asesoramiento a la escuela bíblica infantil para las lecciones que comparten a los niños. Así que definitivamente esta pandemia ha hecho de que gran parte de nuestras actividades se vean alteradas justamente por las restricciones que han existido. Pero ha sido interesante porque eso nos ha ayudado a valorar y en cierta manera también a reformular un poco nuestra función y nuestra labor dentro de la iglesia. Y principalmente volvernos a preguntar ¿qué es el Evangelio realmente? Porque ahora que no podemos reunirnos, no podemos congregarnos abiertamente, estamos algo distanciados, es necesario ver qué tiene que decir la palabra de Dios respecto al Evangelio y de cómo debe ser vivido en situaciones como esta. Y obviamente encontramos muchas respuestas al respecto. Doctrinalmente sabemos que el Evangelio es la manifestación sublime y excelsa de la gracia, el amor, la misericordia de Dios sobre seres humanos pecadores como nosotros. El Evangelio es la manifestación de la voluntad soberana de Dios de salvar a un pueblo para convertirlo en su pueblo, a hacernos sus hijos y permitirnos disfrutar eternamente de su gloria y del gozo inagotable que hay en él. Eso es lo que sabemos que es el Evangelio. El Evangelio nos ilumina para entender cuál es nuestra condición de pecado. El Evangelio nos lleva a vislumbrar toda la eternidad y la vida y la historia humana desde otra perspectiva, definitivamente. Pero, más allá de los aspectos doctrinales, que creo que obviamente son los más importantes, son fundamentales, durante estos últimos meses, exclusivamente a causa de la pandemia, he empezado a reformular mucho cómo el Evangelio debe ser algo que debe estar muy claro en nuestras vidas, no solamente para nosotros, sino también para aquellas personas que nos rodean. Y estuve hablando y conversando con algunas personas sobre un Evangelio vivencial, experiencial, donde hay tanto que aprender y reformular de nuestras vidas. Sé que ya otras personas han hablado acerca del Evangelio y yo quiero plantearles tan solo algunas preguntas o algunos aspectos que actualmente estoy pensando y que espero en algún momento poder compartir también con ustedes o a través de otros medios virtuales. Estaba pensando, y una de las cosas que siempre pienso cuando hablo acerca del Evangelio o estudio la Palabra de Dios, es de que la Biblia realmente contiene tantas instrucciones y abarca tantos aspectos de la vida humana que sencillamente muchas veces no consideramos o que no asimilamos como parte de una instrucción divina sobre nuestro accionar diario o sobre nuestra práctica cotidiana. Por ejemplo, nuestra forma de comer, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de vestir, el tema de las relaciones, de la sexualidad, el tema de cómo trabajamos, de cómo nos vivimos el duelo, especialmente en esta época. Todo eso realmente está claramente estipulado en las Escrituras. Y cuando examino mi propia vida, me llego a pensar realmente de que hay tantos aspectos, hay tantas áreas, porque la Biblia aborda justamente la vida humana en su totalidad y el Evangelio afectando cada parte de esas facetas, de esas etapas, de cada parte del desarrollo, que me lleva a pensar realmente cómo podemos vivir el Evangelio plenamente, cómo es que necesitamos conocer minuciosamente cada parte de las Escrituras y verla en el panorama y en el contexto de todas las Escrituras y ver cómo eso realmente tiene una enseñanza para mí. Creo que es algo que no solemos hacer mucho con las Escrituras o con el Evangelio, al menos yo recuerdo que antes que el Señor me salvara, si bien crecí en un hogar cristiano toda mi vida, estuve en la iglesia, hasta antes de los 22 años había pasado mucho tiempo en la Biblia, meditándola, estudiándola, aprendiéndola, memorizándola, pero no había llegado a ser esa conexión entre lo que decía ahí y lo que yo tenía que vivir diariamente. Y ahora, que soy padre, me doy cuenta realmente que la Biblia aborda temas que usualmente solemos pasar por alto, ¿no? Como por ejemplo, cómo debemos instruir, cómo debemos guiar a un niño, cómo debemos afrontar las mentiras, las primeras mentiras de un niño, cómo debemos aprender a corregir, a disciplinar, a instruir, cómo amar, cómo tener misericordia con los hijos cuando han pecado también. Es algo que la Biblia instruye. Quizás no diciéndome específicamente, Rubén, tienes que hacer esto cuando tu hijo haga esto, pero sí tenemos un ejemplo directo acerca de Dios como padre. Tenemos instrucciones directas de cómo Jesús interactuaba con sus discípulos y cómo les enseñaba. Tenemos instrucciones directas que vemos el amor, el cariño con el que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo o a Tito. Y vemos tantas cosas que nos llevan a pensar en el Evangelio que nos ha salvado y que nos está salvando y nos sigue transformando. Y creo que es algo que como jóvenes particularmente debemos hacer un especial énfasis dado de que muchas de las decisiones y muchas de las cosas que hoy en día agradezco a Dios en mi matrimonio, en mi familia, son el resultado, mejor dicho, de decisiones y de cosas que asimilé de la palabra de Dios, del bendito Evangelio para mi vida, antes de casarme, cuando era joven todavía y cuando estaba soltero. Bueno, todavía soy algo joven. Pero uno de los aspectos importantes del Evangelio que siempre llama mi atención y justamente que en estos días estaba meditando, es cuando en el libro de Efesios y si no me equivoco también en el libro de Juan capítulo 16 o 14 y en Efesios capítulo 5 se menciona que dice como hijos amados, ¿no? Obedezcan a Dios, ¿no? Obedeced pues a Dios como hijos amados. Y me ponía a pensar en que el Evangelio es eso, justamente. El Evangelio no es que nosotros debemos obedecer a Dios para ser amados, que sería un falso Evangelio basado en las obras, sino de que Él nos ha hecho hijos amados y ese amor nos da el poder, la capacidad, la transformación, la fuerza, la pasión, el fuego, no sé cómo describirlo, que nos permite obedecerle. La obediencia es un resultado de ser hijos amados por Él. Y qué mejor manifestación del Evangelio que eso y no solamente a nivel doctrinal, sino a nivel práctico, en cómo yo debo obedecer y también en cómo debo yo como padre guiar a mi hijo a obedecerme motivado por el amor. Muchas veces consideramos que, como cristianos, como evangélicos, hemos conocido o hemos estudiado tanto del Evangelio y podemos responder las preguntas que Walsher tanto hace respecto a eso o que tanto quizás hayan escuchado de muchos otros predicadores y que en algún momento supimos responder, ¿no? El Evangelio es la revelación de nuestra condición de pecado y cómo un Dios soberano y sublime desde antes de la fundación del mundo tuvo compasión de nosotros para llamarnos a ser parte de su pueblo y nos escogió sin que hubiera algún motivo o razón en nosotros solamente por su soberana gracia. Envió a su Hijo como una demostración fiel de ese amor. No quedó simplemente en palabras sino que tal como dice en 1 Juan capítulo 4 Él se entregó, Él envió a su Hijo, Él se entregó por nosotros y esta manifestación de su amor nos llevó a que nosotros respondamos también en amor. Así que el Evangelio en una manera experiencial y vivencial he llegado poco a poco a ir entendiéndola que es, tal como la Biblia dice, es el hecho de ser inundados y tener la experiencia de saber que hemos sido amados por Dios a pesar de nuestra condición de pecado, ¿ya? Yo siempre refuto de que Dios no nos ama tal como somos sino que Dios nos ama a pesar de lo que somos y porque Él nos ama a pesar de lo que somos no tal como somos, sino que a pesar de lo que somos entonces Él nos transforma y nos moldea porque Él nos ama, ¿no? Sí, Luis decía eso, ¿no? Que Él no nos ama porque seamos buenos sino que Él nos hace buenos porque nos ama, ¿no? Y Él cada día está transformando nuestros corazones moldeándonos, moldeándonos y es un Evangelio del cual nunca vamos a dejar de necesitar es un Evangelio del cual nunca vamos a prescindir porque es la totalidad de nuestra vida en este mundo cuando tengo que salir a comprar cuando tengo que salir a trabajar cuando tengo que ponerme la mascarilla cuando tengo que sacar y ayudar a ciertas personas cuando tengo que trabajar cuando tengo que estar con mi esposa cuando tengo que estar con mi hijo cuando tengo que estar con mi familia cuando tengo que estar celebrando un cumpleaños en todo realmente Dios está ahí con nosotros y su Evangelio debería impulsarnos a vivir y a actuar de una forma tan particular no de manera religiosa o estricta sino en amor en ese amor que nos dice como ya les mencioné en Efesios 5, ¿no? que seamos obedientes seamos obedientes y fieles a Dios como hijos amados y es algo que creo que nos falta tanto realmente, ¿no? esa obediencia en cada aspecto de nuestras vidas donde poco a poco vamos dejando nuestras tradiciones nuestro pagaje cultural para someternos plenamente a la palabra de Dios nosotros estamos justamente contribuyendo a eso y compartiendo un poco sobre eso en la vida práctica del cristianismo y cómo el Evangelio debe afectar cada área de nuestras vidas tengo un canal en YouTube podemos buscar así como Rubén Ruiz donde estamos difundiendo audiolibros podcasts sobre política y sobre muchas cosas que están relacionadas también al Evangelio y cómo como creyentes debemos tener una perspectiva y una cosmovisión y una opinión clara respecto a cada cosa que ocurre a nuestro alrededor espero que esto haya sido de mucha edificación para ustedes estoy para servirles y espero pronto visitarles también porque tenemos una visita planeada con mi esposa a Oxapampa y poder disfrutar otra vez de su comunión, la compañía y del amor que muchas veces nos lo han mostrado cuando hemos ido por allá gracias a todos ustedes bendiciones